El gobierno no envía la coparticipación. El intendente de Ushuaia confirmó que el secretario de Hacienda de la provincia reclamó conocer el destino de los fondos de coparticipación antes de enviarlos. Hasta el día de ayer lo que habíamos recibido en todo el mes de mayo fueron 3 millones de pesos. Teniendo en cuenta que debemos haber recibido, según el desarrollo que viene trayendo la evolución de la coparticipación nacional, alrededor de 20 millones de pesos. Eso habla claramente de la situación que hoy está pasando en este caso el municipio de Ushuaia. La verdad que hubo una situación muy desagradable porque por momentos da la sensación de que hay algunos funcionarios que no entienden cuál es el concepto de democracia y que no tienen claro cuál es el concepto de derechos constitucionales. Y en este criterio me da la sensación de que hay un error de concepto por parte de Barroso en este caso, de lo que significa el envío de fondos a los municipios. La municipalidad de Ushuaia en este caso no es una dirección del gobierno provincial, sino que es una institución que por constitución se la reconoce como autónoma, como independiente en términos económicos, en términos políticos y en términos sociales. Entonces que francamente venga a poner en tela de juicio y a consultar cuál es la forma de gastar la plata que tiene la municipalidad de Ushuaia para ver si envía o no envía dinero, me parece una falta de responsabilidad a los derechos que asisten al sistema democrático.